En efecto hubo una denuncia de donde intervino personal policial de la Comisaría 11 en el barrio cooperativo. Cuando se estaba demorando uno de los causantes, intervino uno de los hermanos, logró que esta persona huyera del lugar, bueno, se logró la detención del hermano y bueno, ahí se puso a disposición de la fiscalía. Bueno, ahí después la madre del chico este que está denunciado, bueno, hizo entregar los elementos y está también a disposición de la fiscalía. O sea, se han recuperado lo que se habían robado. Sí, hay parte de lo que se ha denunciado se ha recuperado. Así que bueno, eso está todo a disposición de la fiscalía y bueno, la fiscalía va a determinar las medidas que se van a seguir. Bueno, también se hablaba de que habían robado, eran tres casas las que habían sido robadas. Sí, hay otras denuncias que les indican a esta persona como, digamos, las dos personas que se indican que la habrían visto. Hay elementos, digamos, testigos que han visto y bueno, eso está para la evaluación de la fiscalía. Bien, bueno, la fiscalía esperemos que sepa actuar, ¿no? Bueno, ya eso tendrían que ustedes preguntar a la fiscal para ver qué medida. Pero en principio nosotros juntamos todos los elementos de prueba para que ella resuelva la situación. Bien, ¿otro hecho que se haya producido? No, ahora no tenemos otros hechos de relevancia. Sí, ayer estábamos haciendo los operativos en lo que hace la ruta 8, dado que hemos tenido en las semanas anteriores denuncias en la finca. Ya se han hecho brigadas de investigaciones, logró secuestrar algunos elementos. Así que eso también se han requerido las órdenes de allanamiento para algunos domicilios. Y estamos esperando de que la fiscalía solicite al juzgado interveniente y el juzgado también al respecto se despida y nos autorice las órdenes de allanamiento, que van a ser fundamentales para buscar los elementos de prueba.